Por ahora retomamos la información del Mundial de Patinaje. Lucho Escobar, adelante. Hola María, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo cordial. En efecto, Colombia sigue arrasando en el marco de este campeonato del mundo en cuanto a la ruta se refiere. Ya aquí Colombia suma cinco medallas de oro, una de plata, una de bronce. Las dos finales que estaban programadas para la noche anterior, que por la lluvia fueron suspendidas, se corrieron hoy, Colombia ha sumado y ha ganado esas dos medallas de oro. En total son 43 medallas para Colombia, 26 de oro, 16 de plata y dos medallas de bronce. La actuación de la selección Colombia realmente es inmejorable, superando lo hecho en los Rollerboard Games de Barcelona de hace dos años. Extraordinario. En coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia en movimiento en el Mundial de Patinaje es... Orlando Valencia es un técnico antioqueño, exseleccionador de Antioquia y que ahora presta sus servicios a Guatemala. Orlando Valencia nos habla de sus experiencias. Hay buen trabajo de los entrenadores departamentales, hay varios departamentos que tienen muy buen semillero y bueno, vamos a ayudar a que el deporte del patinaje se masifique en Guatemala. Para esta tarde están programadas seis finales, seis títulos del Mundo Más, en los 100 metros, en la eliminación y en los puntos. Mañana será una historia totalmente diferente, así sucedió, así se lo contamos. Gracias. Gracias.